Música Amigos en todo el Ecuador, bienvenidos a Mesa de Análisis Arte y Cultura. Lo saluda Karina Galvez. Hoy vamos a estar hablando sobre la tierra del Guasango y no solo sobre la tierra del Guasango o del Guasango en sí, sino en general de esta interesante, interesante exposición que hay en la península de Santa Elena. Está con nosotros Matilde Ampuero, ella es curadora y gestora cultural. Matilde, gracias por estar acá en Mesa de Análisis Arte y Cultura. Gracias a ti y a la Universidad Católica, a la televisión. Cuéntanos un poquito, esto es algo que se viene desarrollando desde diciembre del 2019 y va a quedarse en exposición hasta fines de abril. Fines de abril del 2020. Ahora, ¿qué es el Guasango? Porque para Ecuador entero que te escucha, seguramente es la primera vez en la vida que escuchan la palabra Guasango. Guasango es un árbol endémico que nace en zonas secas de América específicamente y su área es limitada a la península de Santa Elena. Guasango pasa cantando, o sea, no hay Guasangos a lo largo de la tierra subtropical costeña, sino que pasa a Tumbes porque es la tierra más seca del lado del Pacífico. Solamente hay en estas dos zonas prácticamente, en la península por su clima desértico y en Tumbes. O sea, en la parte de la península en Ecuador y en la parte norte del Perú. Sí, por eso el árbol de Guasango es un árbol que está prácticamente en extinción, lamentablemente, y solamente los antiguos, como se le dice a la gente, a los abuelitos de las peninsulares, lo conocen como parte de su cotidiano. Ahora, en 1936, Carlos Ceballos Menéndez, un arqueólogo, ¿qué es lo que hizo? ¿Donó tres piezas? ¿Algo sucedió con el Guasango? Bueno, él era un arqueólogo guayaquileño, recibió información de la gente que vivía en la península, que habían encontrado en la, no, específicamente en la península no, cerca de Guayaquil, a 60 kilómetros, en un cerro de aproximadamente 600 metros de alto, habían encontrado en una planicie del cerro, tres postes o tótems que estaban, tenían figuras antropomorfas y zomorfas, dos de ellos, uno muy trabajado, que es el que está, lo tiene el Museo Municipal Carlos Ceballos, de Guayaquil, junto con otro que también está menos, digamos, está menos elaborado, pero igual es muy importante, los dos los tiene el Museo, los donó Carlos Ceballos, y uno se lo vendió al Banco Central y forma parte del patrimonio del Museo Los Amantes de Zumpa. Ah, entonces, esta exhibición que hay desde diciembre de 2019 hasta abril de 2020, que se llama La Tierra del Guasango, ¿está entonces en el Museo de Los Amantes de Zumpa en Santa Elena? Sí, el tótem, los tres tótem son de madera de guasango, o sea, es una madera, te hago un poquito para que el público sepa, es una madera prácticamente incorruptible, una de las más duras del planeta, ¿no? Ese tótem está, como decía, en el Museo Los Amantes de Zumpa, y lo que hicimos fue, dentro de la propuesta museográfica, está trasladarlo de la sala que estaba en el museo a la sala que se hizo para esta exposición. Para esta exposición. La exposición, entonces, se llama La Tierra del Guasango. Ahora, es interesante cómo a partir de un árbol podemos transportarnos en la historia, podemos transportarnos en las tradiciones. Tengo entendido que el guasango bota tal vez un cierto dolor o un cierto algo que le puede causar algo de alergia a las personas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, el guasango es uno de los árboles que está dentro de la cosmogonía, digamos, por lo que se encontró estos tótenx, pero también está dentro de las tradiciones ya del pueblo que han pasado, imagínate, se data estos postes de 600 años antes de Cristo, y fueron encontrados, digamos, que 1530 años después de Cristo, ¿no? Sobrevivieron todo y después de 500 años fueron encontrados por Ceballos. Fueron reencontrados. Pero aparte de todo, el guasango tiene una característica, como estabas comentando, que cuando muchas personas, cuando se acercan, el guasango les pica y tienen una alergia. Entonces, los antiguos decían o dicen que, por lo general, están en los territorios, en el patio de las casas, porque también tiene la característica de que alejan las culebras. Ah, mira. Entonces, los niños siempre eran advertidos por los mayores que no se acercan porque el guasango les iba a picar. O sea, por un lado, está bien estar cerca del guasango porque no hay culebras, pero por otro lado, la que te pica no es la culebra, sino el guasango. El guasango. Entonces, los niños de curiosos se acercaban. Estas son historias que me contaron la gente de la península cuando fuimos a hacer la investigación. Se acercaban por curiosidad y les picaban los guasangos. Y a la gente mayor también, de repente se olvidaban y les salía una alergia. ¿Y qué haces? Bueno, iban al médico, ahora la gente igual va al médico, pero no te curas. Entonces, dicen los antiguos que había que pegarle al árbol de guasango para insultarlo y pegarle. Mira qué interesante. Entonces, en realidad es como que si nos eleváramos a un nivel alfa y se juntan estos espíritus humanos con el espíritu del árbol, al punto de tener que decirle, mira, te voy a maltratar, te voy a pegar, te voy a insultar para que tú no me piques. Ajá. O puede ser al revés. Te pico para que purgues algún castillito y te rascas hasta que yo te digo, libérame. Interesantísimo. Es momento de nuestra primera pausa, pero los invito a que sigan en nuestra sintonía a través de Canal 42 en UHF y Claro TV, Canal 74 en TV Cable. Ya regresamos. No se vaya muy lejos que lo puede estar picando un árbol de guasango. Estamos de regreso en Mesa de Análisis Art y Cultura conversando. Sobre esta interesante exposición, La Tierra del Guasango, Autonomía, Cuerpo y Voz, que está disponible hasta el 26 de abril del 2020, está con nosotros Matilde Ampuero, es su curadora y su gestora cultural. Matilde, el guasango marca un territorio. ¿Tiene eso algo que ver con el porqué de la exposición? Claro, la exposición se llama La Tierra del Guasango, Autonomía, Cuerpo y Voz. Entonces habla de un cuerpo social, habla de una autonomía, de autogobernarse, y habla de una voz. Entonces todo se refiere a comunas. Yo de alguna manera pensé cuando le puse el nombre de la exposición, Guasango, que el pueblo peninsular está clavado en la tierra como palo de Guasango. O sea, ese fue el concepto que marca desde el comienzo de la investigación. Pero yo necesitaba hacer como un relato sobre lo que es comunidad, comuna, que personalmente pienso que es la única forma de transformación. O sea, volver a nuestra mirada al conjunto de gente, trabajar en conjunto. Todo lo que yo había visto durante bastante tiempo que he trabajado con investigadores, que los he apoyado en algunas instancias. Y bueno, he trabajado con el pueblo peninsular también, con investigadoras como Silvia Álvarez. Y bueno, eso influyó bastante en mí. De alguna manera, creo que el Museo de los Amantes de Zumpa es el lugar propicio porque está justamente dentro de la península, y todos en la península, y se dio la manera de como este altar, porque ustedes cuando vayan a la exposición, que ojalá ahora para la temporada vaya harta gente, van a ver que hicimos una especie de altar, ¿no? Una especie de altar a este tótem sagrado que fue encontrado en un espacio ceremonial, y cómo justamente las autoridades del museo permitieron que se traslade de donde estaba, dentro de una sala, a este montículo de tierra que es parte de la museografía de la exposición, y fue trasladado por la gente de la península. O sea, fue un momento muy importante. Es interesante porque aparte es algo más bien que implica el respeto, ¿no? Y el conectarse de la gente de la península con ese huazango, incluso hasta simplemente para moverlo de un lado al otro, es interesante. Ahora, hablando de comunas, y hablando de que justamente el territorio es importante, el proteger la tierra, proteger nuestro ambiente es importante, se trajo también de la Amazonía a mujeres representativas del pueblo huaorani. Entonces, en la exposición se ve también lo que hacen las mujeres huaorani. Sí, fue muy lindo eso porque la exposición, el eje transversal es el territorio, entonces, y la defensa del territorio de alguna manera. ¿Lo defendemos cómo? Lo defendemos resistiendo a veces, muchas veces, porque, por ejemplo, en la parte amazónica, pues la parte del desarrollo económico del país se da a través de la explotación del petróleo. Todos sabemos los problemas que tienen con los pueblos originales, sus dueños. Y trabajé con un grupo de mujeres en una exposición anterior que se llama un grupo de fotógrafos de la Amazonía y de la costa del Ecuador. Son excelentes fotógrafos de comunidad interna y ellas trabajaron un mapa del territorio. El mapa del territorio está en la exhibición y la idea era sostener el concepto de comunidad, tanto desde la península como de otras partes del Ecuador. Porque es un concepto primario, es un concepto de cualquier grupo étnico, de cualquier tribu, de cualquier grupo, es el concepto de comunidad. Entonces, participando están lo que se llama Mujeres Mirando, que después nos vas a decir quiénes participan de Mujeres Mirando. Está la comuna de Cadeate con su mesa de muertos, Juan Pablo Ordóñez que hace un performance del Guasango, la otra orilla con el director creativo Mario Rodríguez, que hizo algo que se llama El día que conocí a Tía Zoila, y después nos cuentas quién es Tía Zoila, a una María Lager, austríaca. María Lager es antropóloga y ella trabaja con las comunas de la península de Santa Helena. Por otro lado está la instalación Espantapájaro de Eduardo Jaime, Amazonía de Diego Muñoz, Alvarrás, Rafael Ampuero y Juliana Labor de Padovani ayudó con el diseño de la parte gráfica. Es impresionante cómo tanta gente, desde su punto de acción, puede juntarse en base a un árbol. Sí, y el tema comunidad nos tocó a todos. Pues realmente yo como curadora me quedé tan asombrada de este contagio, de este espíritu comunitario, tanto trabajando con la gente de la península como trabajando con los guaranis, que todos funcionamos con ese espíritu. Yo no puedo decir que yo hice la exposición, la hicimos todos. Y bueno, yo creo que sí, en el recorrido se ve eso especialmente. Si ustedes van, pues van a encontrar un performance, un video precioso que se hizo justamente con un árbol de Guasango. Lo hizo el museógrafo, artista, ganador de la Bienal de Cuenca, Juan Pablo Ordóñez. Trabajó con este árbol que está, que ustedes van a ver el árbol real cuando lo vean en el patio del museo precioso. Maravilla. Entonces ya saben, estamos invitados y lo lindo de Ecuador es que es tan chiquito que podemos cruzarnos en pocas horas Ecuador entero. Así es que más o menos nos toma una hora, quince minutos, ir desde Guayaquil hasta la exposición de Guasango, la tierra del Guasango que está justamente en el Museo de los Amantes de Zumpa en Santa Elena. Es momento de hacer otra pausa en Mesa de Análisis Articultura. Mientras tanto, usted puede enviarnos sus comentarios o su sugerencia a nuestro correo electrónico que es mesadeanálisis.ucsgrtv.com o puede escribirnos en nuestras redes sociales en Instagram, en Facebook o en Twitter. Ya regresamos. Estamos de regreso en Mesa de Análisis Articultura conversando sobre esta exposición que se llama La Tierra del Guasango, que está disponible hasta el 26 de abril del 2020. Está con nosotros Matilde Ampuero, su curadora, y ella es una excelente gestora cultural. Matilde, hay mujeres que marcan el sentir de un pueblo que se queda en la historia que aunque no haya algo escrito, las tradiciones orales de nuestras comunidades, nuestras comunas, las llevan de un lado al otro. Me refiero a la tía Zoila y a Dayuma Albán, que son dos lideresas grandes que están de alguna manera ahí en la exposición. Bueno, realmente yo como curadora y también el trabajo museográfico nos llevó a relevar la figura femenina dentro de estas luchas territoriales. Tú sabes que cuando se trata de, entre comillas, legalizar un territorio para que las leyes favorezcan, para que se sostengan los espacios, se necesita de una fortaleza y de un, digamos, diálogo establecido con las leyes. Dayuma Albán fue una lideresa guau que pudo hacer que el Estado ecuatoriano reconozca cerca de 600.000 hectáreas pertenecientes a los pueblos guaraní. Por otro lado, la tía Zoila es como un símbolo de la lucha del territorio peninsular, de las comunas, por mantener la tierra comunal. La tía Zoila es una mujer de más de 80 años que trabaja con lo que produce la tierra y fue entrevistada por la antropóloga Mari Lager, quien le hizo, quien hace un relato de lo que es la resistencia dentro del pueblo peninsular. Esa resistencia que puede ser simplemente estar, sonreír, luchar con tu sonrisa, con tu presencia y pasar las tradiciones. Una de las tradiciones es tejer. Y acá hay algo que nos llegó de Carolina Zambrano que dice, para ellas tejer no es solo tejer, es un diálogo con el origen y una forma de reconstruir la memoria de miles de años que forman parte de su genética. Ellas lo llaman conocimiento innato. Tejer es resistir al olvido y prolongar la vida. Es su forma otra, un lenguaje que cuenta con autonomía propia desde lo femenino, desde lo colectivo. Es su manera de cuidar, de preservar, de visibilizar su identidad. Precioso eso escrito. Ahora, me parece que creo que es la comuna de Cadeate que tiene una mesa de muertos. Y eso es interesantísimo. Comienzan en diciembre, nuestros muertos son en noviembre. Pero es una tradición tan interesante y tan importante que es preciso saber de ella en el año entero. Bueno, la comuna de Cadeate es famosa porque vende pan. O sea, hacen un pan delicioso. Y está cerca de Manglar Alto. La mesa de difuntos de Cadeate fue parte de la investigación este año, justamente de la muestra. Se hizo un taller que era un taller horizontal, digamos. No había un nombre artístico que se relevara allí. Y se trabajó con una familia que hace pan. Pero ellos hicieron una mesa preciosa. Ustedes van a ver un grupo de videos interesantísimos. Lo trabajó Juan Pablo Ordóñez, Marí Láguer. Se trabajó también, como les digo, en comunidad. Y de allí sale un performance, que les hablaba del Guazango, donde se ve el cordón de muertos famoso, de donde el artista aprende a tejerlo y se cuelga del árbol que está en el museo. Entonces, ustedes van a... Es muy interesante ver este, digamos, resultado de un taller con esta mesa de muertos, donde es una tradición que está en todas las comunas. Bueno, creo que es una tradición que viene de toda la parte indígena de América, porque en diferentes culturas se replica esto, pero que en la de nosotras es preciosa. Porque al día siguiente, cuando ya los muertos han comido, a partir de las 12 de la noche, el primero y el 2 de noviembre, la gente va y recita una frase donde pide que les den el pan. Imagínate, qué interesante. Y es interesante cómo todo se interconectó. Estamos hablando del Guazango, que tiene que ser de alguna manera castigado, si es que te pica. Hubo un taller de tejer, en donde se teje finalmente con el algodón de la zona, un cordón de muertos de donde pende el... ¿Quién es? Juan Pablo. Juan Pablo Ordoñez. O sea, teje el cordón y se... Y él mismo se cuelga. Se cuelga. Y de alguna manera, de ahí mismo colgado, le va pegando al Guazango. Y le pega al Guazango. Es muy interesante ese performance, es muy emocionante, dura cerca de 10 minutos dentro de la exposición, digamos uno de los videos más largos que hay, pero hay que verlo todo. La entrada es gratis, hay que pagar, es gratuito, y está ahí desde martes a domingos de las 9 de la mañana hasta las 17 horas, que son las 5 de la tarde. Matilde Ampuero, créeme que me parece maravilloso todo esto que hemos aprendido del Guazango, de poder respetar nuestras tradiciones, de poder en realidad ensalzar lo que debemos ensalzar del arte, de la cultura de nuestras comunidades. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias a ti, al canal de la Universidad Católica, que tanto bien le hace a la cultura del país, pues encantada de estar aquí. Los invito personalmente, se van a sorprender bastante de esta exposición. Bueno, muchísimas gracias Matilde Ampuero, muchísimas gracias también a ustedes que comparten con nosotros su tiempo, ya sea en sus casas o sus trabajos. Recuerden de ir a visitar esta exposición de la Tierra del Guazango en el Museo de Amantes de Zumba, está ahí hasta el 26 de abril del 2020. Por mi parte nos encontramos en una próxima emisión de su programa Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Soy Karina Galvez, este es el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Hasta pronto. ¡Gracias!